Pues mira amigo, muchas gracias, muchísimas gracias, su información fue muy valiosa, los censos me agradecen a usted y a su familia la información que nos dieron. Que pase buen día. Señor, buenos días, buenos días. Buenos días. Oiga, estamos haciendo una respuesta, sería tan amable de ayudarme con unas preguntas que le voy a hacer. Ah, sí. Bien. ¿Cómo se llama señor? Adán. Adán. El nombre de su esposa señor. Le va. ¿De casualidad también aquí vivirá la serpiente? ¿Y acá le hablan a tu mamá? Caray, qué coincidencias.